Señoras y señores, el estandarte, el meme número 9 Llamamos 9 estandartes, y pues hoy tenía ganas de andar bien super mega tryhard Voy a ganar todos, maldita sea, por eso me puse la máscara tuerta y carmesí ¡Ah! Ya vamos a tener jugada ofensiva, señores ¡Eh! ¡Eh! Por favor, Suki ¡A perros! ¡Sal tu serba, bitch! ¡Hachin! ¡Hijo de tu! Pink Floyd ¡Stap! ¡Muy bien! ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, güey! Es que viene este pendeje aquí ¡Lo mames! ¡Ven, hijo de tu! ¡Muere, bitch! ¡Oh, no! ¡Muere, bitch! Por dos, maldita sea El que sigue, perros ¡Muere! ¡Quítate, pinche! Digo que mis teammates Solo sirven para estar bien pend... ¿Es en serio, enemigo? ¡Muere, bitch! ¡Cállate, pinche! Muy bien, maldita sea ¡Los odio, hijos de su... ¡Oh, no! ¡No, maldita sea! ¡Eh, tira, it! Dejalo que salga... ¡Y! ¡Chenga tu madre! ¡Oh, no! Muy bien ¡Oh, no! Muy bien, dude Es más, vamos a ponerles una granada ¡Hola, perros! ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, imbécil ¡No! ¡No, perra inmunda, asquerosa y ruin! Bueno, vamos a capturar No sé qué barricada tengo Creo que tengo la chiquita Y la barricada también ¡Ah, muy buena, cabrón! ¿Ya por ahí van a salir? Es que no puedo ¡Oh! Le va a dar al otro güey, dude ¡Muy bien, chinga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ven, bitch! ¡Oh, maldición! Bueno, ganamos, pende... ¡Eso es todo, dudes! Mira, empezamos muy bien, de hecho Empezamos muy, muy bien ¡Venga, señores! ¡Vamos por B, chinga, su madre, dudes! ¡Muy bien! ¡Muy mal! ¡Ah, chingados! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Adiós! Y este güey ya mamó Oye, como que se mueve muy feo el carmesino, ¿creen? ¡Vamos, dude! ¡Ah, menduz! ¡Está súper débil ese meco! ¡A ver! ¡Toma, pinche! ¡Vamos a agarrarlo, güey! ¡Por favor! ¡Muy bien! Ahora viene aquí atrás Este gran meco ¡No! ¡No seas mamón! Vamos a agarrar al sujeto Que viene acá atrás, güey Porque Están cabrones ¡Muy bien! ¡De nada, teammate! ¡Muy bien, perro! Es que no puedo hacer nada aquí ¿Por qué? ¡Se voy a ir aquí! ¡Muy bien! Se me abrió el aguacate ¡Oh, qué buena granada, hijo de tu puta! Vamos a agarrarse, güey ¡Oh, maldita sea! ¡Cállate, imbécil! Pensé que le había dado Con un puño ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Güey, es que mi teammate Toma, güey ¡Ah, no! ¡Imposible! ¡No! Oye, ¿por qué no lo pude matar, güey? ¿Qué pedo? ¡Cállate, güey! ¡Oh, muy bien! ¡Perros! ¡Perros inmundos! Por aquí un ¡Quickscope! ¡Spicy! ¡Oh, what! Yo digo que Que qué pedo, ¿no? ¡Sal ya, dude! No tengo tu pinche tiempo ¿Sabes qué? ¡Cállese, güey! ¡Cállese a la verga! Muy bien, dudes ¡Oh! ¡Tomen! ¡Cómanse eso! ¡Ya me voy a la chingada! Porque ahí vienen todos Hubiera estado muy padre Si tuviera re de arco Pero pues Como no soy un hechicero Eso no jala ¡Súper zingy, perros! Muy bien ¡Oh, chacos! Ganamos, señoras y señores Ganamos de nuevo Malditos infelices Mira, les digo Funciona Cuando me pongo Traigar Funciona Traigar Estandarte de hierro Estandarte y pito Pito es el que les voy a dar Hijos de su pinche Hay que prevalecer Hijos de su madre Mira, esos ya prevalecieron En el maldito punto de spawn ¡Ay! No te caigas Por favor Creo que puedo hacer Exacto Muere, bitch Cangos, monos Ya había otro sujeto Sal, bitch Muy bien Oh, no Oh, no No Oh, gracias Eso, cabrón Toma, bitch Lobo en la puerta Hijos de su Pink Floyd Muy bien Ándele, güey Ahora vamos por él No te mueras Chinga tu madre, güey Muy bien Quería Esperarme a tener Este, jugada ofensiva Para mi super Y pues, mira It freaking worked Muy bien Eso, cabrón ¡No! Muy buena, dude Muy buena ¡Vámonos ya! Muy bien, dudes ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué buena! Muy bien, señores Muy bien Oye, no puedo creer Que esto esté pasando Nunca me había tocado Tan buena racha En el estandarte Del meme, dudes Y es que ando Un poquito nervioso ¿Verdad? ¿Qué les parece Prevalecer, estúpidas? Vamos a prevalecer En B, dudes Por favor No, nada Chinga tu madre Hazlo tú solo Como siempre Bueno, a ver Una granaduki Ya bien ¡Oh, sí se murió, güey! Esmaba de nuevo Maldita sea Mira, vienen por allá ¡Ay, güey! Se me abrió El aguacate Ya fueron por Heavy Ustedes son su maldito Heavy, perros ¡Muere, perro! ¡Perroski! Muy bien Vamos a esperar Que venga el super Bueno, a ver Espérame, deja Mato al super Por favor ¡Ah, bueno! Se murió el pendejete El pendejete Lo escucha padre Cállese, güey Por el amor Por el amor de Deus ¡Cállese a la chingada! Venga, señores Así se hace Esta jugada ofensiva Ahora Están en B, dudes Todos Venga Muy bien Gracias por saltar Ya están capturando El otro equipo, güey Ni nosotros, de hecho Qué bueno que destrozamos Sus intentos Qué bueno que los Destruimos En cuanto a moral Racha de 4 En esta me cargaron Pero me vale madre Bueno, a ver Vamos a ver Chinga su madre Ah, concha loral Ah, Timmy Te hubieras Quitado a la derra Ah, no le di, güey ¿Puedes creerlo? Uy, güey Venga, señores Ah, se murió Ah, maldición, güey Si me mató Qué pedo Ah, Timmy Tenía super Y te mataron Buena, dudes Gracias Ah, no mames Oh, muy bien Bien ¿A dónde, putas, crees que vas? Muy bien, maldita cola No sé si vayan a salir No creo que vayan a salir Pero tenemos jugada ofensiva Hijos de su Pink Floyd Bye, have a great time Bye, have a great time Ah, muy bien Mi teammate El super Todavía tiene su Muy bien Pincha cola Si capturamos Antes de que ellos Capturen C Podemos hacer otra jugada Ofensiva Ja, ja Y tengo super Y creo que van a ser Spawn de este lado Vamos de este lado Si, a huevo Ja, ja Ya los estaba esperando Malnacidos Ja, ja Vamos a decir Como que Qué pedo Bueno, a ver Lo siento, teammate Digo, tu enemigo Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres que te parta la madre? Encantado Ahí estás, bitch Lo maté, güey Lo maté con esta madre Que dice leyenda aquí No, no, no Qué pedo, enemigos Qué pedo Mira, yo soy leyenda Hay que reiniciar el rango de valor Señores Es el único que he reiniciado En mi vida Porque El de infamia no Nunca Y el de competitivo Tampoco, ¿verdad? Adiós, güey Asume riesgos Oh, me dieron Un excepcional Oh, somos cuatro titanes Con la máscara tuerda A eso se le llama estrategia Bueno, vamos a ver Muy bien Gracias por acompañarme Muy bien Muy bien, chingados Vaya, team Ven Si me hubieran acompañado Desde el inicio Mira, ya se fue alguien Del equipo contrario Muy bien ¡Hola, güey! Ay, ese güey Vamos Que buen putada Se le dio ese güey A ver, ¿dónde está Este sujeto de JFK? Ah, dude Me hubieras dado El chance de ver Linda Me diré, por favor Mira, allá está Ese suelo Hijo de tu pink Bueno, vamos de este lado A perry Oh, dude Me diste un madrazo, güey Qué pedo Bueno, a ver Creo que vienen aquí No Cállate, güey Ah, maldita sea Mira todo, pussy Ahí es cuando te das cuenta Cómo es pussy Un jugador Si lo primero que hacen Es hacer esto Y sacar una escopeta Soy gay, papi Soy gay Ay, güey Viene aquí Por acá Hacia huevos Muere, bitch Yo I'm gay Te digo Cuando se agachan Y sacan sus escopetías Porque no tienen pink No manches, güey La homosexualidad de algunos No conoce el límite Muy bien, pendejes Ya basta Muy bien, dudes Dudes, gracias por acompañarme Durante todo el estandarte El meme lleno de victorias Y gracias a los teammates Que me cargaron, ¿verdad? Y dudes, espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Bye